La semana esta que estuvo corriendo, hubo un periodo de preinscripción y luego del receso invernal tenemos la primera semana de inscripción efectiva y comienzan las clases del segundo cuatrimestre de 2016 a partir del 8 de agosto. Así que pueden acercarse, inscribirse, preguntar cuáles son los requisitos y los esperamos a todos los que estén interesados en finalizar los estudios secundarios mayores de 18 años para que puedan cumplir su sueño. ¿En qué consiste la carrera, digamos, o el espacio curricular que cubre el FINES II? Sí, en realidad el plan FINES II está diseñado en un plan de tres años. Esos tres años están divididos en cuatrimestres. En total son seis cuatrimestres que equivalen a los años de la escuela secundaria y el programa es el programa curricular del bachillerato de adultos. Tiene dos orientaciones, una orientación en ciencias sociales con materias específicas y una orientación en gestión y administración que también tiene sus materias específicas. De cualquier manera, la cursada corresponde a dos veces a la semana y con una carga horaria que es variable en esos dos días según las materias que se desarrollan. Así que bueno, nosotros lo que contamos es que se acerquen, que pregunten, que se informen y que tengan todos la oportunidad de poder terminar sus estudios pendientes secundarios. Respecto a lo que tiene que ver con los títulos, el título que te otorga el FINES II es el mismo que te otorga una escuela secundaria básica. ¿Cómo funciona esto en el marco, digamos, de la academia? Con respecto a la titulación, es una titulación que está reconocida. Es exactamente igual a los estudios secundarios que puede ofrecer cualquier otro colegio secundario en bachillerato de adultos. Así que los títulos se imprimen en papel moneda, con todas las normas y los procesos que tienen que ver con la titulación. Por eso demora a veces unos meses en llegar el título original. Pero equivale a cualquier otro título secundario, sí. Bueno, Viviana, muchas gracias y a disfrutar ahora de este lindo momento compartiendo con todos los estudiantes. Sí, vamos a compartir con los egresados, con los profesores, con las autoridades, con todos los colaboradores que día a día hacemos posible que esto funcione y seguir esforzándonos para que cada vez funcione mejor. Y muchas gracias a ustedes por acercarse y por difundir esta propuesta que es importante para la gente que quiera terminar sus estudios.